Bueno pues continuamos Vamos a algo Y hola 82 de Rusbe Bueno pues vamos 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 a recordar un tema por supuesto para toda la banda La banda los toallitos 18 y que nos acompañan Vámonos a la máquina Todos los toallitos con la chela arriba, con la chela arriba Vengan los toallitos, vengan los toallitos Con la chela arriba, con la chela arriba Venga el placazo arriba Que suele No necesitamos que nos quieran mucho, tampoco que nos comprendan Venimos de topo La pura leyenda Toda la 18 Puro quiz Y que en paz descansen mis canales Hasta la 8 Para el espai El quinto El lalo Que pa' descansen Toda la 18 Suene que suene Toda la 8 Dos, 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 dos Pura pinche Rusbe Pura pinche Rusbe La 18 54 locotes El bono El sosa Inquieto Inquieto El soso El bona Hay Pasís Todos los toallitos Tapacarero Hoy con tuyas Sonido tuyas Por muchos que nos han pasado Por una gran deser Por eso con el presto de iluminación Tu trabajo hay que saber reconocer Todos los toallitos Puro pichetón Puro toallito Barrio 18 El Darby El Desert El Chuy El Celoco El Cezo Paldavicho Palgori Palojos Palsosa Palsilla Ese niño Todos los toallitos De la 18 Ese Todas las 54 Locotes Ese Tuvito 10 Que suene Ringo Esta banda Pile Que les toquen Huerta Esta banda Pile Que les toquen Huerta Venimos de un pinche barrio Bien humilde Bien popular Todas las 54 Todos los toallitos Puro toallito 18 Ciembro Los representantes Los 50 Locotes Puro 82 Toda la pinche Ruth Veneces Chabelo Vende El Niño Inquieto Hasta la pinche El Snoopy Misa Romeo Ahí Ahí Dice Pa' que fumar Pa' que tomar Y manejar Si puedo fumar Y volar Toallito 18 Vene a representar Puro Guerrero El Darwin Pepe Chuy El Solo El Chulias El Chucky El Locos Y toda la banda Los toallitos De la 82 Toda la ruta El que nos acompaña hoy Buenas noches Bienvenidos Bienvenidos Van Cusica Paso Barba en Dimension Hoy Barba en Dimension